Vamos con el traca de Yerimua Comienza abriendo la posición, stop en un Vas a poner las manos en esta posición y vas a hacer los codos hacia la cadera Vamos a hacer cuatro, derecha, izquierda, derecha, izquierda Ahora vas a hacer con las manos juntas, cadera, cadera Continuando haciendo este tiki tiki y terminamos con un traca Entonces stop, manos al frente y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un poco más rápido y stop y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, traca Ahora vamos de medio lado y vamos a hacer con brazo hacia arriba Cadera, cadera, arriba y abajo Cadera arriba y abajo, arriba, abajo Son seis y en el centro traca Entonces haces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ocho Ahora hacemos al centro brazo, brazo y baja por el centro tocándome, tocándome Haces no, no y como si costaras mucho, carísima Brazo, brazo baja por el cuerpo Que no, que no, carísima Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y brazo, brazo baja por el cuerpo, que no, que no, carísima En el centro dices que no Con los dedos hacia arriba y abriendo el paso Y ahora hacia un lado como bellísima Prepara para la foto Ahora me peino por arriba Todo el círculo y abriendo un beso Entonces, este es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Siete, ocho, no, bellísima Arriba Ah, muy bien Vamos a la cadera, pida muy lento Y stop Brazos al frente Y codo a un lado Dos, tres Y con cadera Con las manos A la cadera Y traca Vas brazo arriba Y abajo De medio Lado Seis Veces Y traca Vamos con brazo arriba Brazo arriba Bajo por el centro Que no Que no Carísima Dedos Que no Y Bellísima Por arriba Me peino Abriendo Beso Muy bien Un poco más rápido Y stop Y stop Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y traca De medio lado Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Y traca Y brazo Brazo Baja por el centro Y que no Que no Carísima Centro no Bellísima Y arriba Y beso Muy bien A tiempo de la música Siete Ocho Hop Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y traca Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y traca Un Dos Tres Cuatro Que no Que no Carísima Stop Bellísima Por arriba Ja Muy bien Tres 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 Tres